¡Aplausos! Viene ligada al humor y el humor a la risa. Y por cierto, a nosotros nos encanta durante todo el año compartir esas risas, esas sonrisas con todos ustedes. La Navidad también es un momento de reflexión. Uno siempre piensa lo que ha hecho en la vida y lo que le espera por delante. Así que yo he estado pensando en estos días, ya que llegué a la mediana edad, ¿qué fue de mi vida y qué va a ser? Y fíjense la conclusión que llegué. Cuando uno es niño, uno cree en San Nicolás. Después pasa el tiempo y uno se decepciona de San Nicolás. Luego pasa el tiempo, uno se casa, tiene niños y entonces uno se hace el San Nicolás. Y cuando esos hijos se casan, se van y no te ven más nunca y no te visitan, entonces uno se vuelve San Nicolás. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Pero bueno, no importa, vamos a festejar esta Navidad con verdadero humor. Así que para comenzar nuestro programa... Ah, perdón, espérame un momento, pero tengo una llamada, ¿quién será? Perdón, ¿aló? ¿Aló? Wilber. Sí, ¿quién es? Hola, ¿cómo estás? Hola, Robardo Guerrero. Mire, don Roberto, yo estoy en un programa... No, no, mira, hay algún proyecto bien interesante aquí en Miami. Queremos llevar unos humoristas, ¿no? Sí, sí, pero es que no lo entiendo bien. No, 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 es que estoy en un programa... ¿En 3, 8, 12, 14? Mire, don Roberto, ya, disculpe, pero es que esto es un programa en vivo. No lo entiendo bien, hay interferencia. Ah, ok, bueno, si quiere voy para allá. ¿Llega aquí usted? Seguro, yo estoy ahí rápido. No, pero llegará tiempo usted. Dame 3 segundos, que estoy ahí. 3 segundos, usted es lo que está el loco. ¿Cómo estás? Don Roberto Carrero. Oye, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo es de los ejecutivos de televisión más importantes de América? Mira, Wilmer, te quería hacer una pregunta delante tú a Latinoamérica y a Venezuela, que lo estoy viendo. ¿Cómo no? Espero que la pueda responder. Seguro. ¿Usas hilo? Mire, Roberto, eso es una cosa muy personal. Ahora, aquí entre nosotros dos yo le voy a contar. Sostéme ahí, flaco, que está vibrando. Te voy a decir una cosa. ¿Quién yo sí creo que usa hilo? ¿Sabe quién es? ¿Quién? ¿Quién? Hermo. 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 Bueno, no soy morda. Hermo. Y fíjate, mira, nos lo va a contar con esta gaita que vamos a escuchar ahorita. Acá ya está con los gaiteros del abusadorcito. Sí, y la gaita se llama Regreso Hermo. Aquí, en Navidad, comunes. ¿Huelvo, cómo estás? Hola, perversa. Mirá de qué parte de Maracaibo que soy vos. ¿De Maracaibo? ¿Estás loco? Yo nací en Francia, es estúpido. Y aunque él diga que fue en Francia, que su madre lo parió, en Maracaibo nació y vivió toda su infancia. Lo que es la cochina envidia, Maracucho es juicio. Escúchete, Mircho. Soy francés de pura silva, inmensamente feliz, pues nací en este país. Un Maracucho con la pepa, como cruce de montón. Y el hombre le como loco, ahí no me gusta el chihuacoco. Y el mondongo, ay, qué rayo. El mondongo, volvió derrochando su elegancia. Y aunque él diga que fue en Francia, que su madre lo parió, en Maracaibo nació y vivió toda su infancia. El mondongo, volvió derrochando su elegancia. Y aunque él diga que fue en Francia, que su madre lo parió, en Maracaibo nació y vivió toda su infancia. Por Dios, créame, yo nací en Francia. En Maracaibo nació, no nací en Maracaibo, estúpido. En Maracaibo nació, cállate, cállate, yo nací en Francia, que su madre lo parió. Yo no nací en Maracaibo. En Maracaibo nació y vivió toda su infancia. Ey, bueno, te voy a decir la verdad para que vos sepáis. Bueno, yo nací en Santa Lucía. Y esos fueron los gaiteros del abusadorcito, realmente la filarmónica de la gaita. Pero mire, tenemos a Guillermo Díaz que está buscando por los pasillos de Benevisión los saludos de los famosos. Adelante, Guillermo. Gracias, Guillermo, por el pase. Acá estamos. Estás en el estudio con todo ese público. Buenísimo, te felicito. Nosotros estamos con este pesebre que lo hemos terminado de fabricar recién. Gracias a los comentarios y a los saludos que todos los artistas de Benevisión han hecho para este especial de Navidad con Humor. Ajá. ¿Pero quieren saber cuáles son? Me encantaría saber. ¿Cuántos son? Bueno, ya les digo. A ver, dime. No fue la señal. ¿Qué pasó ahí? Todos ellos los van a tener a lo largo del programa. ¿Ah, sí? Bueno, que saludos. Te damos mucha alegría, te damos la diversión. Y para el 2009, Navidad de Humor en el corazón. Te damos mucha alegría, te damos la diversión. Y para el 2009, Navidad de Humor en el corazón. ¿Qué están haciendo por allá en el estudio? Estamos haciendo Navidad con Humor. ¿Y cómo es la Navidad con Humor? No tengo ni idea. Bueno, a Wilmer, a mis amigos de Navidad con Humor, a todos los que estén disfrutando de este programa. Muchos besos, Feliz Navidad, que la pasen rico en familia. Te estoy viendo. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Feliz año, Feliz Navidad. Vaya. Esto es rápido, así que Navidad con Humor, que mandarle un saludo. Aquí tenemos a Carlos Montilla. Hola, ¿qué tal? Un saludo de Navidad para todos. Feliz Navidad. Prospero año nuevo, muchas ayacas. Te pasen dieta y que la pasen bien. Gracias, Carlos. Salud. ¡Feliz Navidad! Bien, bien, bien. Ha llegado el momento de presentarles la realidad de la televisión detrás de las cámaras. Porque lo que ustedes ven en su casa, muchas veces, gracias a los efectos audiovisuales, son perfectos. Todo sale de maravilla. Pero ustedes no saben lo que pasa detrás de cámaras o antes de grabar. Siempre suceden cosas, porque hay improvisación también. No solamente las computadoras y los efectos especiales. También tenemos que improvisar muchas veces. Vean ustedes lo que pasa cuando se graba un comercial navideño. ¡Vénganse! Bueno, listos las actrices y los actores para la actividad navideña de la especial. Por favor, adicen en todo el mundo. Vamos a grabar ahora, porque si no, dos horas de comida. Eso es lo que yo digo. Ya estamos listos. Vamos a grabar. Sí, sí, por favor. Vamos a darle. Vamos, vamos a darle. ¡Paren, paren, paren, paren! No podemos grabar. ¿Cómo que no podemos grabar si está todo listo? ¿Qué pasó? Bueno, que la computadora que tenía el programa de efectos especiales seguindo. Y no hay manera de reactivarla. Ay, pero lo siento. Nosotros no podemos esperar. Mira, nosotros somos gente muy ocupada. En media hora tenemos un show. Ya nos llamó un mir para estar presionándonos, ¿eh? Y si no resuelve, nosotros nos vamos y dejamos a este comercial guindando. Lo siento. Nosotros no podemos estar esperando por efectos de sonido. No, no. Mire, productora. Mire, productora. Usted tiene problemas con los efectos de sonido. Mira, eso yo se lo resuelvo. Ese problema está resuelto ya. ¿Usted? ¿Pero cómo? Yo hago todos los efectos de sonido que usted necesite. Ay, qué bueno. Usted tiene un programa de computadora de efectos especiales. Bueno, perfecto. No, no, no. Mejor que eso. Los efectos de sonido yo los hago con la boca, con la garganta, con lo que sea. Pero yo hago todos los efectos de sonido. Qué marraché es esta, chico. Mire, mire, un momentico. Yo tengo 20 años haciendo el San Nicolás, ¿oíste? Yo tengo un prestigio que proteger, ¿ah? Bueno, bueno, señores. Un poquito de colaboración con la producción también, señores. Un poquito. Mire, usted está seguro de lo que está diciendo. Segurísimo. Mire, usted lo que me tiene que dar la pauta, usted monta en la escena que yo resuelvo ahí todos los efectos de sonido, lo que quiera. Bueno, mire, señores. Se ha gastado muchísimo dinero en la producción y hay que resolverlo. Así que vamos en vivo con el efectista aquí de sonidos especiales en vivo. Vamos, vamos. Yo les doy la pauta a ustedes. Vamos. Colóquense ahí. Una silla aquí. Aspeten, por favor, el micrófono. Un micrófono. Vamos, vamos. Aquí a la altura de él. Márela, márela. Yo les doy la pauta. Márela. Márela, ajá, ajá, ajá. Ahí, más allá. Ahí está bien. Ok, perfecto. Ok, ok. Yo les doy la pauta. Ustedes presten mucha atención. Cuando yo les diga cinco y acción, vamos a comenzar, ¿ok? Ok, perfecto. Usted está atento también, ¿ok? Atento, ok. Apenas ellos digan los sonidos, usted comienza con su rutina. Ahí mismo. Perfecto. Ok. Vamos, San Nicolás, San Nicolás. Vamos, vamos, pues. Cinco. Acción. Qué bellos son los sonidos de la Navidad. Y los fuegos artificiales. Y los triquifraquis y los tumbarranchos también. Y esa risa, esa risa es santa. Aquí traje los regalos que me pediste. El secador de pelo. Y la destiladora eléctrica. Ay, gracias, santa. Ahora yo te voy a dar tu regalo. Esta sí es una feliz Navidad. Escucha cómo late mi corazón por ti. Mi corazón late como si estuviesen 200 mariposas revoloteando dentro de él. Repito, como si 200 mariposas revolotearan dentro de él. Pero bueno, ¿cómo diablo hacen 200 mariposas revoloteando dentro de él? Yo, 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 yo lo que te pasa es un maricóptero para psiquitrillarte. Ante lo que es un mamarracho, hijo. Yo renuncio, me voy. Pero que es un necio. ¿Sabe qué? Este comercial lo va a hacer tu abuela. Pero bueno, idiota, tú no sabes hacer 200 mariposas revoloteando. No, 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 no. ¿Cómo hacen? Bueno, eso lo tienes que saber tú, burro. Ah, ese sonido sí lo hago yo. Bueno, feliz Navidad. Un próspero año nuevo. Lo mejor para ti y para toda Venezuela. Déjalo así. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, en algo que le quieras decir a Navidad con humor, tenemos a Wilmer en el estudio. ¿A Wilmer están en el estudio? Así es. Saludos a Wilmer. No, encantado, de verdad. No fue nada fácil lograr que este programa llegara al aire. Tuvimos que recoger tantísimas firmas. Fueron dos millones y tantas, pero felices de que en televisión puedan disfrutar ahora en diciembre de una Navidad con humor. ¿Ustedes creen que estoy en el camerino de Daira Lambis? No. Feliz Navidad. Ojo, 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 ojo. Mi mensaje es que coman muchísimas ayacas, que... No, mentira. Coman ayacas, pero, pero, pero... Con cuidado, ¿no? Pero no tanto. Saludo a toda la gente en esta Navidad tan hermosa. Feliz, feliz Navidad. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz chirriquirriquítica. Primero fue un reno, después fue una Ferratis. Salud, vigor y energía en esta Navidad. ¡Bien! ¡Bien! Esta mañana llevé a mi hija a ver a Santa para que le pidiera sus regalitos de Navidad. Y mientras hacíamos la cola y mientras Santa se sentaba en sus rodillas a todos los niños, me acordé de mi infancia. Me acordé cuando era pequeñito. Yo venía de una familia muy, pero muy pobre. Así que, bueno, pasamos mucha roncha. Recuerdo la primera vez que decidí esperar a Santa. Toda la noche, sin comer nada, esperando que llegara Santa. Y apareció. Claro, en mi casa no había chimenea. Llegó por la puerta. A las doce de la noche. ¡Jo, jo, jo, jo! Y yo. ¡Santa! Sí, soy yo. Y te traje todos los regalos. ¿En serio? Sí. A ver, ¿comiste? No. Entonces no hay regalos. Mi primer encuentro con Santa. La pobreza siempre, siempre nos marcó. Recuerdo que... ...mi papá estaba muy necesitado porque perdió el trabajo cuando yo era niño. Tenía seis años. Y le escribí una carta a Santa. Querido Santa, este año me porté bien. Hice todas mis tareitas. Ayudé a las abuelitas a cruzar la calle. No llegué tarde nunca. Me comí toda la comida cuando había. Y quiero decirte que soy un niño bueno. No te quiero pedir juguetes, Santa. Porque sé que hay otros niños que lo necesitan más que yo. Lo único que quiero contarte es que a mi papá le chocaron el taxi. Y estamos realmente mamando, Santa. Por favor, si puedes, mándanos mil bolívares. Que con eso vamos a ayudar a mi mamá que hace empanados para sacarlas de la familia. Y una gota, una gota de lágrimas cayó y selló aquella carta. Yo la doblé y la mandé por el correo. Estaban los empleados de la correspondencia. 20 de diciembre, llega la carta. ¡Ah, miren! Una carta para San Nicolás. Todos burlándose. Claro, abrieron la carta, la leyeron y se conmovieron. Pobrecito este chavo, vale. Mira todo lo que le ha tocado. Vamos a hacer una vaca. Y ahí juntaron todo lo que pudieron. Y todo lo que pudieron juntar fueron 900 bolívares. Me mandaron los 900 bolívares metidos en la misma carta y regresaron al remitente. Acto seguido, me dispuse a escribir. Querido Santa, muchísimas gracias por la plata que me mandaste. Vamos a poder reparar el taxi, pero debo darte un consejo, Santa. Cuando vuelvas a mandar plata, no la mandes por el correo porque se robaron 100 bolos. Mientras estuve recordando todo esto, llegó mi turno. Bueno, no. Había una muchacha de 22 años frente a nosotros. Y se le sentó a Santa. Y Santa le dijo. ¿Y tú qué me vas a pedir? Lo mismo que a los reyes magos. Efective o cheque conformable. Las mujeres. Y hablando de regalos. Navidad es el momento ideal para regalar. Y sobre todo a las mujeres que se portan bien, la magia de la Navidad le trae lindos obsequios. Veamos entonces el sketch de los regalos. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, Sabrinita! ¡Qué bonito es ese vestido que tú cabes! ¡Ay! ¿Tú crees? ¡Aplausos! ¿Te gusta? ¡Está bien bonito! ¿Quién te lo regaló? ¡Ay, esto me lo regaló mi jefe porque trabajé muy bien este año! Y me regaló cuatro vestidos más de diseñador. Está bien bonito ese. Ay, pero... Bien bonito. Mira, Sabrinita. Dime. Y este relojito tan costoso, también te lo regaló tu jefe. Ay, no. Este me lo regaló un viejito que yo cuido dos veces por semana. Y como lo hice muy bien, me lo regaló. Mira, Sabrinita. Y ese collate de perlas tan caro. También te lo regalaron porque te portaste bien. Ay, sí. Este me lo regaló un viejo amigo de mi jefe. Fue a su casa a hacer un trabajito. Y como lo hice perfecto, me lo regaló. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Verdad que son demasiado buenos? Demasiado buenos son esos señores. Mira que te lo diga yo. ¿Sí? Sí, claro, sí. Yo he trabajado con todos ellos. Mira, Dios, te digo una cosa. Yo a estos señores... Ay, cómo lo quiero yo, que son tan buenos. Sí. Mira, yo los he ayudado a ellos todo el año. Hasta los amigos de ellos los he ayudado yo. Les trabajo horas extra, les lao la ropa. Qué bueno. Les lao los zapatos. Les limpio las camisas. Viste, son buenísimos. Buenísimos y se las plancho. ¿Y qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? ¿Tú quieres saber nada lo que me regalaron? Sí. Mira lo que me regalaron. Esta pía su licuadora fue lo que me regalaron. Qué bueno ese sketch, que aparte de divertido, tiene una moraleja. Porque todos los sketchs tienen una moraleja. Sobre todo los sketchs que presentamos en este programa de Navidad. Porque fíjense ustedes, la moraleja de este sketch tiene que ver mucho con... Bueno, ¿qué pasa aquí, Vale? ¿Y qué pasa, amigo? A mí una burla, esto está una burla de risa de espada. Dale, 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 tranquilo. No, no, pero ¿cómo dale, dale, dale si yo estoy haciendo un programa y usted viene a retocar? ¿Qué le pasa, amigo? Está, de verdad, le están dando. Pero si estamos en vivo, compadre. Amigo, te voy a decir una cosa. Además, además trae hasta la familia. Mira, trajo el hermano ahí. Mira. Está quedando aquí. De lo que es. Mira, mira, pero está bien, está bien. Mira, vuelve. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a interrumpir un programa? Estamos en vivo. No, vale, que mira, como están ahí. Yo le estoy diciendo a Francisco Martínez y hace ruta ahorita. Mira, para si me da el chancecito. No, yo tengo un tío que burla el payaso que me contó el chiste de bandera, rata. Vamos a ver, vamos a ver. Espera, espérate, espérate un momentito. Pero bueno, vamos a ver. Mira, yo iba a preguntarle al público si quieren que él suba a contar el chiste. Con preciso. Bueno, vale. Si el público te autoriza, vente, vente. No, y cuidado con eso que parece que está cargado de verdad. Está cargado de la risa. Mira, creo que te dio a tu tío entonces. Vácila, no, yo no tengo casi gracia. Esto es para un leo malo, pero lo de pana. Mira. Vácila, te estaban los tres. Mira. Díganlo, tres reyes magos, ¿no? ¿Qué tal? No, cuidado que me digan. Díganlo, tres reyes magos. Y ahí está, bueno, está la Virgen, ahí está, con el niño Jesús, ¿qué tal? Y los reyes magos, ¿eh, para qué pasó, Virgen? Mira. Y José le dice, bueno, por allá está un lebrado porque él quería hembra. Mira, pero una pregunta que te voy a hacer. Ese, ese pesebre, ¿dónde era? Que esos reyes magos, ese es así, me malandro. No, traían cualquier cosa, vale. Bueno, los reyes venían con un toque técnico de Ponsiguero, ¿sabes cómo es eso? Ah, bueno, que se hubiera dado que está por poner el partido de Ponsiguero. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que es este momento propicio para que le pongamos música a este especial. Ahí quiere, está montado, que estamos vacilando. El tipo este que es un latorracho, el de la puerta. Ajá. El Inventor Rodríguez. Mira, así con los gaiteros de la Ponsiguera. El Inventor Loco. Así es, un tema que se llama Jugando y Parrandeando. El Inventor es un muchacho que creo que tiene futuro. Vuelto maldito. Imagínate tú, con los gaiteros del abusadorcito, aquí en esta Navidad. Vaya, ¡pumor! Bueno, malvados, atención, vamos a jugar, cantando parranda. Aquí te voy, pues. Vamos a jugar, vamos a jugar, cantando parranda. Cantando parranda, vamos a jugar. Los pondré a gozar, ay, los pondré a gozar. Como Dios manda. Como Dios manda, van a contestar. Si digo parranda, me responde rumba. Y si digo rumba, responde parranda. Ay, parranda, parranda. Rumba, rumba, rumba. Ay, rumba, rumba, rumba. Parranda, parranda. Y si te digo parranda. Rumba, rumba, rumba. Y si te digo rumba, malvado. Parranda, parranda. Y esta es la que mata y la que está de moda. No se duda ola con esta parranda. Y todos los agentes de caos son rumba. Parranda, parranda. Rumba, rumba. Rumba, rumba, rumba. Repita. Upa. Epa. Epa. Upa. Un grito malvado. ¡Epa! Con esta que mata y la que está de moda. No se duda ola con esta parranda. Rumba, rumba. Repita, repita. Ay, repita, repita. Rumba, rumba. Rumba, rumba. Epa, chico, parranda, parranda. Rumba, rumba. Hermano, a que te guste mucho la parranda, parranda. Juanjo Martínez y los gaiteros del abusadorcito. Qué bueno. Bueno, Wilmer, muchísimas gracias, malvado. Qué alegría que estén aquí con nosotros todos los malvados. Y este es un malvadito, ¿no? Porque está... Sí, eso es correcto. Le conseguimos el permiso y pudo venir hoy. Menos mal, porque estamos en Navidad. Más pegados, por cierto, que como dices tú, que el Ruyín de Manrique. Que los pantalones de Manrique. Han pegados a la carcomanía fiscal. Muchísimas gracias, Wilmer. En la radio, en la fiesta, en todas partes. Y, por supuesto, aquí, en Navidad. ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amigas y amigos de Navidad con Humor, aquí en la edición continuamos con esta atmósfera que esperamos que ustedes la estén compartiendo allá en su casa. Jessica, ¿cómo estás? Bien. Chévere. Bueno, mira, contentísimo de tu compañía porque vamos a hablar precisamente de la diferencia entre hombres y mujeres. Y lo primero que a mí me llama la atención es que las mujeres, y corrígeme si me equivoco, siempre han dicho que todos los hombres son iguales. ¿Cuántas veces las mujeres no han dicho eso a consecuencia de un hombre que se ha portado mal como suele ocurrir? Ay, todos los hombres son iguales. Pero esa misma mujer que dice que todos los hombres son iguales, encuentra dificilísimo conseguirme el parecido con Ricky Martin. ¿Por qué? No hay un desfase ahí. Lo otro que ocurre es que en realidad hombres y mujeres somos distintos, no solamente por carácter y por fabricación. Porque, por ejemplo, ¿por qué Dios la hizo así a ella y me hizo a mí así? Concentración, concentración. Cuando Dios hizo a Jessica, estaba sentado oyendo música clásica, con incienso, no lo molestaba a nadie, a mí me hizo un día de cobro con lluvia, no había luz, hablando por celular, bicho, mira la oreja que le pegué, bueno, ya se secó, se quedó así. Entonces es la diferencia, es la importancia de la concentración. Hemos hablado de la diferencia entre hombres y mujeres, pero ustedes se han preguntado alguna vez, ¿qué hubiese ocurrido en la historia santa, en la historia navideña, si los tres reyes magos, en vez de ser hombres, hubiesen sido mujeres? ¿Cómo hubiese sido la navidad si hubiésemos tenido las tres reinas magas? Veamos. Muchacha, ¿ustedes se fijaron en las sandalias que tenía puesta María? Ay, mi amor, eso no combinaba para nada con la túnica que tenía puesta. Es que esa mujer es de un mal gusto. Ay, definitivamente. Pero malísimo. Mira, chica, pero no se fijaron que el niño no se parece en nada a José, pero en nada, no tiene nada de él, mi amor, nada. Y vieron la casa, está llena de animales. Ay, no, mira, había un buey, una mula, un burro. Ay, no, no, eso olía horrible. No, 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 esa casa estaba podrida. Mira, yo lo único que me pregunto es si María va a tener la decencia de devolverme el envase en el que yo le di el pasticho para la noche buena. Ay, mi amor, porque yo te digo francamente, esa mujer a mí me parece que es medio malamañosa. ¿Tú sabes que hay gente que no le gusta devolver las cosas ajenas? Sí, mi amor, tengo experiencia. No, con mi me ha pasado también. Pero mira, chica, una pregunta. ¿Y ustedes se creen el cuentico ese y que del Espíritu Santo? Ay, no, mi amor, que te lo digo yo, que conozco a María de la universidad. ¿Qué diversidad? Mira, muchachos, vámonos de aquí, antes que empiecen a decir por ahí que nosotras somos una chismosa. ¿Verdad? 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 ¡Qué divertido! Estamos pasándolo muy bien en esta Navidad con tu amor. Y la Navidad es tradiciones. La Navidad, aparte de alegría, son las tradiciones. En Venezuela las tradiciones tienen que ver con la comida, pero también con la música. La música maracucha, la música azuliana, la gaita, invade el país cuando estamos en la Navidad. Pero también la música llanera le zumba lo suyo a la Navidad. Y para que nos cante como es la Navidad en el llano, vamos a darle la bienvenida por primera vez en Benevisión a un humorista de peso. Señoras y señores, Rafucho, el maracucho. ¿Está por aquí, Rafucho? ¿Por aquí? Cálmate, cálmate. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Mira, te noto impresionado. Bonito, bonito, que aquí hay nudos. La sinofía está muy bonita, realmente. Mira, otra cosa que te tiene impresionado son las muchachas, ¿no? Las vistas cuerdas. Pero aquí me dicen, hay mujeres muy lindas. Mira, ¿te han parado? En la seguridad, me dijeron. Párese ahí, ¿por dónde es usted? Sí, sí, hay que tener pase para entrar aquí. Mira, otra cosa. Yo te veo que tú eres bastante elocuente, digo. Un lenguaje florido. Ajá, ajá, ajá. Y veo que tú eres expresivo. Bastante. Yo me imagino que eso te viene de familia, ¿no? Ajá. ¿Ah, no? No, y eso que yo soy el más pil de la casa. Bastante. Mira, Rafucho, ven acá. Estaba promocionando que tú conocías mucho la Navidad en el llano. Cuéntame algo. Tú que eres un hombre divertido. Algo, algo gracioso que te haya pasado en el llano. Ah, bueno, mire. Una vez, una vez se perdió la mujer de Juan. Y salimos los hombres del pueblo a buscar a la mujer de Juan con una bombona. Mire, cuando encontramos a esa mujer, estamos tan... Que entre esto y tico. ¡Chácata! Mira, mira, mírame. Mira, mira, eso no es muy... Muy divertido. Cuéntame algo verdaderamente divertido que te haya ocurrido. Bueno, nada, se perdió la mujer de Julio. Y salimos los hombres del pueblo a buscar a la mujer de Julio con otras bombonas. Pero la encontramos, estábamos tan... Que entre esto y tico. ¡Chácata! Mira, Rafucho, veo que tienes un sentido de la diversión un poco torcido, ¿no? ¿Por qué mejor no me cuentes algo? Algo triste que te haya pasado. Una vez me perdí yo. La vida es justa. La vida es justa. La vida es justa, sí. Mira, vamos a hacer una cosa, Rafucho. Vamos a contarle a toda Venezuela cómo son las navidades llaneras de Rafucho el Maracucho. ¡Júzito nuestro! Niñito que le pregunto a la mamá. Mamá, ¿usted me podría explicar lo que es el dictongo? Ay, mi hijo, yo no sé qué dictongo. ¿Y me puede explicar qué es el tritongo? Ah, eso sí se lo puedo explicar. Imagínese que su papá y yo nos vamos de vacaciones y lo dejamos usted solito en la casa. ¿Cómo se quedó usted? ¡Tristongo! ¡Eso es la maestra! Cuéntese otro camarita de borrachos o de suegra, o alguno que haya escuchado andando por otras tierras. Lo importante es alegrar la época navideña, llevándole buen humor a mi patria, Venezuela. En Maracaibo existía la costumbre de cargar el hielo en burro. Y un día el burro está hablando, Verticación, este dueño que yo tengo es un malay. Me ponía a cargar hielo todo el día y hasta que no se acaba la última panela de hielo no me deja ir. Y el domingo, que es el día libre que tengo, me ponía a cargar, niñito, por todo esto, por aquí, pues echase fotos, esos malayos. Y tu tipo escuchando me dice, burro, ¿vos habláis? Claro que hablo. ¿Y vos no le habéis dicho a tu dueño que vos habláis? Yo le digo a ese usurero que yo hablo y me ponía a gritar, ¡hielo, hielo, hielo! Apúreme la cadera, no se me ponga egoísmo. Miren que falta programa, vienen otros humoristas. Cuénteme uno de llanero, su abogado penalista. De animales sin vergüenza o de la capelucita. Ya por esta época, José cansado le dice a María, María, estoy cansado, ya no hago más nada hoy, ni esta semana, y en enero me voy a echar, al 31 me acuesto porque ya el 24 cansado con el niño, el burro, ya estoy cansado. Es más, me voy a meter en la habitación y me voy a quitar todas las ropas, y me voy a quedar desnudo ahí y no voy a atender a nadie. Mira que hay compromiso, hay compromiso. Por ahí en enero vienen los reyes, no me importa, yo voy hasta ahí. Llega en enero y está José echado así, le toca en la puerta, ¡tum, tum! ¿Quién es? Los reyes, pasa. Y María pasa, José, ahí están los reyes, mire, esa gente vino de lejos. Ahí te hace compromiso hace tiempo. Yo te dije que no me iba a quitar la, que no me iba a poner la ropa, mira, estoy desnudo aquí, yo estoy tranquilo, no voy a atender a nadie. José, este es el compromiso, ahí dice eso en la Biblia. Bueno, chica, está bien. Pásame el short. Melchor, que pases tú primero. Mire, Rafucho, tú no eras el más pila, tú no eras el más pila de la casa, tú eras el más pila de este programa. Gracias, señor Wilmer. Ya estoy acompañado, por supuesto, del maestro Enrique Linares, mani, mani. Un aplauso para los músicos de Rafucho, Maracucho. Mira, pero tú que eres tan pila, tú que te la dan, que tienes un verbo florido y que el maestro te acompaña y te compone estas canciones. Yo te voy a preguntar algo. ¿Tú eres capaz de buscar a Guillermo Díaz, que está por allá, por allá, por todas partes, está buscando los saludos de los artistas. ¿Tú eres capaz de darle el pase, pero con una copla? Sí, con una canción. Déjeme consultarlo con el maestro Linares. Maestro Linares. Venga acá, ese maestro Linares no es el que llaman mani, mani. El mani, mani. Ah, bueno, vaya y te pregunten, entonces. El mani, mani. Ah, ya, pues. Venga, yo le... Guillermo, los comer... Guillermo, saludos, entrevistas. Y los artistas. Y artistas. Ok. Venga acá, para eso de J.K.K. Mire, yo no estoy viendo que usted le está como metiendo la... ¿Ves? No, no, no. Este... No estoy metiendo nada, yo no. Bueno, ya está listo. Estamos listos. Bueno, para darle el pase de manera musical, ahí está el maestro Enrique Mani Mani Rafucho y música maestro. Nos están haciendo señas, se acabó la cuarta pita. Ya será en otra ocasión, si es que acaso nos invitan. Porque ahora le toca el turno a todas las entrevistas. Que ha preparado Guillermo, con todos los artistas. Los deseo, de verdad, muchas cosas bonitas, feliz año, muchas hallacas, y mucho amor. ¡Wow! Tengamos el año que viene mucha prosperidad, sobre todo mucho amor, mucha paz, y mucha armonía entre todos nosotros. Este... Y, bueno, sobre todo paz y amor. Siempre he querido dar un mensaje, o dar un poema, y cautivar a una mujer, con la pasión que lo hace mi maestro, Raúl Amundaray. Y lo tengo acá al lado. ¿Qué tal, Raúl? Hola, maestro de todo, profesor de nada. Un abrazo bien fuerte para todos, y especialmente para todas. ¡Oh, la Navidad es hermosa, ¿verdad? Es una época preciosa. Sí, sí, sí. La Navidad es hermosa, es preciosa. Pero, mira, más precioso y más hermoso es hacer el amor. Mira, hacer el amor es como un festejo, mi vida. Mi amor, tú tienes toda la razón en eso. Sí, pero lo bueno de la Navidad es que se celebra más seguido. ¿Más seguido? ¿Cómo que más seguido? Sí, más seguido, porque la Navidad se celebra, por lo menos, una vez al año, seguro. Y este ha sido nuestro programa especial, Navidad con Humor. Decimos con gran cariño para usted, porque nuestro deseo fundamental es que usted se divierta durante todo el año. Y ¿quieren saber los deseos de nuestro elenco para usted? Acompáñenme. En la época como esta, despedalizad y felicidad. Esa vez tendrá que me haya, el amor es la vida. Con su queja la civilidad, llegaremos lo lejos. La tristeza la veo tristeza, en las heridas con humor. En la Navidad, la Navidad con amor En la Navidad, la Navidad con amor Desde el 2009 tendremos nuevos programas En la Navidad, la Navidad con amor Desde el 2009 tendremos nuevos programas En la Navidad, la Navidad con amor En la Navidad, la Navidad con amor En la Navidad, la Navidad con amor En la Navidad En la Navidad, la Navidad con amor ¡No, no, 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 no!